en este vídeo hoy vamos a jugar el bloque que tenemos acá pero de otra versión nuevo pero necesitamos armar estos chicos de youtube miren esto porque viste porque es muy difícil y tengo que armar todito esto así que esto es lo que existe se parece que es de Minecraft y acá está no es de Michael y ese cubito es mío yo le dejé que haga un vídeo porque es de él y no es mío porque yo otra voy a comprar de otra moneda la gente te puede decir hoy ayer se me quedé dormí con este Thiago y vos pateabas la noche pateabas la escalera yo soñaba así porque cada rato me movía la cadera como si fuera ya te estaba pegando él no va a querer hacer el vídeo yo nomás porque él me ha prestado para hacer el vídeo un cierto pero no es mío porque mi papá me ha comprado uno y podemos hacer lo que nosotros queramos el cubito challenge así que empezamos ya tengo el tiempo restante voy a ponerme el reloj siempre tiene que poner su reloj a la media la hora tenés un minuto entre tenés ocho minutos nomás ocho para armar todo eso ok ponemos ocho minutos ok ya empezamos ya necesito armar este cubito de mierda ok vamos a poner a ver ponemos el cubito el cubito challenge solo tengo ocho minutos para armar pero ahí en mi reloj no el minuto que está morando todo con el dinero solo quiero que se suscriban al canal de tiago y al mío si él tiene un canal yo no voy a borrar mentira voy a subir más vídeos y un canal que yo conozco muy bien Thiago no es este Thiago este Thiago no el otro Thiago Thiago Youtube Thiago Youtube que es de Buenos Aires está con pájaros con pájaros con pájaros ok mirá este es de Japón chicos mirá porque nosotros somos argentinos no es cierto es inmisionero eso no es Japón es un cubito es un cosa reina pero se parece Japón al rojo brudo no tengo solo un minuto nomás jaropa jaropa, 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 jaropa jugando con la garcha no es muy difícil eh con mi mente estoy calmada voy a armar el naranja si encuentro por acá acá hay uno ya pero se puede hacer esto mirá a ver así por acá abajo que podemos encontrar chicos de Youtube chicos como la creo que voy a perder el tiempo solo tengo me falta como 500 horas armando con un cubito muy difícil es muy difícil 80 pesos acá en Puerto Rico fusiones ok 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 Ben 10 Son a Ben 10 Ayer el lunes estaba A las 3 de la tarde Bludo, me ha sido difícil Romero esto Si yo no puedo ¿Vos qué estás jugando, eh? ¿Vos? A Torque, Torque, no Descárguense Torque, no Que es el mejor juego de auto de drift Y romperse todo el cobote con las ruedas Ajá Y este es el juego Este juegazo ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a jugar? Por cierto, yo estoy jugando cargando Y yo también Sí, porque Si no se gasta todo Ja, 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 ja En Cartoon Network ¿Qué? ¿Qué? Concentrate Concentrate Ok, dale Dale Yo me voy a perder y Te vas a tener que tirar un huevo en la cabeza Y encima tengo un huevo podrido Ya, bueno Tengo que armar rápido Solo tres minutos Mami Tengo de ver mi reloj ¡Hala! Tan rápido es tu reloj No Tres minutos Nomás pasó No hay mucho ¡Ah! Ya rompió el huevo que salía como Minecraft ¿Ustedes le conocen el juego de Minecraft que significa crafting y este mintió? ¿Qué? No sé Y si se llama crafting pero es Minecraft pero es siempre... Sí, porque no lo habla Pero yo le digo Minecraft porque es lo mismo como el juego de la otra versión nueva Descarguense Warcraft El mejor juego Warcraft 2 Warcraft 2 ¿Por qué? Warcraft 2 2019 Warcraft 2 es el mejor juego de... ¡Ey! Chicos, saludos para España, México, Estados Unidos, cualquier país Saludos para España, para Argentina, para México y para todos los países del mundo Para que vean mi canal de él también Y los japoneses Los japoneses no tienen que otro idioma chico Descarguense Everton Box No, cuatro minutos ¡Cuatro minutos! Vas a perder ¿Y te vas a tirar un huevo? No, lo hago Y ese es verdad Ok Arreglo ¡Aplante que yo me tengo que tirar un huevo a la cabeza! ¡Te voy a perder! Solo tengo ocho minutos para armar, chico Ok Si perdés Perdiste todo Y tenés que comerte un... Nada ¡Ja, ja! No, me tengo que tirar un huevo a la cabeza No Pero esto no hace en cámara Va a ser un cortecito Ok Y se tiene que dañar otra vez Porque si se tira el huevo... ¡Ah! Te falta... ¡Nada! No te falta nada y vas a perder Es en serio Muy difícil, chico Porque Yo lo que siento Están todos mezclados Por eso Ya que Concentrazo mucho En nuestra mente ¡Ay, no! Voy a pasar ¡Oh, no! Como con el cafecito Así está Micra Descarguense Everton Box El mejor juego de construcción Y MMX MMX Y el dash Creo que era Y el dash MMX Que es el mejor juego De autos Con que se te rompe la nera Y poder armar Y te explota como Jotubil El juego Race of ¡No! Faltan dos minutos No va ¡Vas a perder! ¡Ay, ay! Necesito armar rápido ¡Negro, negro, negro! ¡No está negro! ¡Tarmerican! ¡Tum, tum, tum! Otra semana en cartón Solo por cartón Se me quedó tildada la tabla Y no puedo jugar Estaba esperando Que se me apague ¿Puedes o te digo? ¿Ahora no? No, mira Tildo, pero ¿Para de irse? Ya perdí, pues Ok, estoy cagada Me voy a tirar un huevo de la cabeza Me voy a agarrar la cabeza Y listo Listo Pero esto Esto no va a hacer en cámara Porque no se puede ser cierto ¿Verdad? Yo me tengo que filmar el huevo de la cabeza Sí, tenés que tirarte el huevo ¿De verdad? Pero yo te voy a tirar Pero no Pero despacito Sí, mira No ¡No! ¡No! ¡Voy a perder! Y ya perdió Y ya perdió Y ya perdió Hace rato No, 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 no No, solo Queda un minuto nomás Nomás todos los bloques No No, listo Ya estoy cagado Listo ya Listo, ya estoy cagado Chico 7 con 45 segundos Dale ¡No! ¡Dale, no! Dale Te falta poquito ¡Ahora que despiertas! No, no, no No, no 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 ¡No! Me tengo que tirar ahora un huevo de la cabeza Esperé, 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 esperé Esto va a hacer pausa, ¿sabés? Chicos, acá mi amigo está grabando Me va a tirar un huevo de la cabeza Ahí voy Y se va a tirar un huevo, mira ¿Has grabado? Pero afuera Ahí vamos Cuidado que no se apaga, no se apaga Porque cada rato se apaga Bueno, sí No pasa nada Tírate un huevo ¿Hay huevo ahí? Tiene un huevo en la... ¡Oh! ¡No! ¡Qué pavote que sos! Dejale ahí la cámara Dejale ahí por ahí ¡No! Vos me tirás fuerte ¿Dijás? No, yo no te veo Tírate vos Dale Allá va Chico, párpara Dale, dale, dale Lávate la cabeza ¡No! ¡En serio, boludo! ¡Mirá el pelo! ¡Mamá, me agua, rápido! ¡Vámonos! ¡Me pongo con él! Ahí vengo, porfa Y se lavó la cabeza Ok Tenía el huevo Listo, ya está Se le pasó ¡No, no, no! ¡No, corte todavía! Se le pasó Che, me voy a atar los cordones Dejale ir a hambre Y se mojó Mirá Miren el pelo Mirá No Y acá quedó el huevo Tirado Miren ¿Por eso era tan tona? Mirá, miren Ahora te hago dispudirte Espero, chicos, le dame Una sorpresita Pero con No le puedo decirle Porque allá No, ¿sabes? ¿Qué tal? Me espera un chico Porque me voy a Sécame Se va a sacar Listo Y ahora viene la sorpresa Una sorpresa A ver, déjame ver Si te doy el huevo ¿Qué? ¿Tengo? Me tengo que bañar Ok, chicos Me tengo un olor a huevo Mi cabeza Si Si alguien me hizo un reto Ok, chicos Le voy a dar una sorpresa De verdad Pero sin Con el señor Era huevo Ya, guau, bludo Dale Esperen Le voy a dar una sorpresa Ahora mismo Chicos Esta es la sorpresa Que den muchos likes Si les gusta este video Porque me tengo que bañarme Por la culpa de este señor Así que denle like Y encima ya no le tiré Ajá Así que denle like Y suscríbanse Para más episodios nuevos Adiós Chau